Buenos días chicos y chicas, mi nombre es Ithor y este es otro nuevo capítulo de Outward. En el capítulo anterior lo dejamos entrando en el modo confluyente, lo que era el morroca ahí debajo. Supuestamente aquí llegaremos a una zona donde nos darán mana. Mi misión no es conseguir mana, simplemente hablar con los mercaderes que hay dentro, que tendrán recetas de nuevas pociones. ¿Qué son las que me interesan? Sobre todo la de barni etéreo, para matar fantasmas y todo ese tipo de cosas. Lo dejamos justamente aquí a la entrada, que vemos que aquí hay un enemigo, así que vamos a darle caña y vamos para adentro. A ver que tal no se nos da hoy. Este tiene pinta de... ¿Me ve? ¿No me ve? ¿Hola? Está ahí un poco ennortado, vamos a quitarnos la mochila. Un poco de ira. Y... ¡Hola! ¡Coño! Venga ya, hombre. ¡Ahí! A la primera vez me ha llegado una hostia, pero en verdad que no vea. Pedalando un poquito hoy mi bot, estoy con la alergia, hasta que llegue la primavera, y tengo un poquillo de mosquillo, pero es que eso es inevitable. Y hay días que me pongo peor, pero bueno. Un antihistamínico. Y para adelante. Esto... ¡Ahí! Vamos a ver que hay por aquí. Vamos a repeñear... Nada. ¿Esto qué es? Pedal de improvisado. Nada. Esto aquí. Nada. Nada. Nada por aquí. ¿Y aquello qué es? Esto tampoco se puede hacer nada. Pues nada. Vamos para... Seguimos por delante. Vamos a ver. Por aquí. O... Vamos. Subimos para guarda. Eh, hola. Dos enemigos, ¿no? Uf. Venga. Creo que puedo. Vamos por aquí. Con mucho cuidado. Es el que lanza veneno, ¿no? Vete. Coge la mochila. Coge la mochila. Coge la mochila. Vale, vale. Vale, vale. Ese es el que lanza veneno. Que el otro día no lo vi en la oscuridad. Pues... Me han dejado... Es que en verdad voy sin ninguna venda. Y no tengo pociones. Vale. Mira. Es que no tengo ni siquiera lino. Vamos a hacer lo siguiente. Vale. Voy a cortar un poquito. Y voy a irme a la ciudad. Porque tengo mucho peso. Y ya de paso compro... Hago pociones. Y compro... Bueno. Bueno. Ahoendas también. Que tengo en casa. Así que en un segundito. Y vengo ya a refri. Sin resfriado además. Que estoy con el resfriado. No tengo ningún té ni algas. Así que lo que voy a hacer es... En un momento. Y volver. Mirad que rápido. Va a ser en plan... Estoy aquí de vuelta. En uno, dos, tres. Y ya estamos de vuelta. Mira que rápido. ¿Ves? En un pisplas. Estamos de vuelta. He vaciado un poco la mochila. Tenía muchas cosas. Tenía mucho material. Los objetos que he conseguido. Los monstruos que hemos matado. Vale. He dejado un poquito la mochila vacía. Lo indispensable. Tés que no tenía. Me estoy curando ahora mismo del resfriado. Y las trampas. Vale. Y un montón de vendas. Vale. Ahora vamos a ir con cautela. Vamos a intentar matar primero al... Que lanza veneno. Y estoy viendo que nada más bajar van a estar... Van a estar... Van a estar... Van a estar justo al lado. Lo voy a hacer es que... Eh... Voy a tomar... Un... T de estos. Que... Eh... Aumente la resistencia a los impactos. Y... Abate me sube la salud. Vale. Esto... También... Eh... Tata-tata-ta-ta. Y aparte mañana veneno mi cuerpo... Eh... Mi arma. No sé si gastarlo. Ahora mismo... Desir de decisión. Venga. Sí. Me voy a tomar un... Desir de decisión. Es dos contra uno así que... Voy muy en desventaja. Y esto que me vaya curándome, salútanme. Ahí vamos bastante bien. Y vamos allá. Venga. Sobre todo estará justo ahí. ¿Ves? Ah, ahí está. ¿Y otro dónde está? Mira bien. Si me ve este... Ahí está. Venga, uno contra uno. Uno contra uno. Y... Bien, bien. El otro... Perfecto. Así. Así sí, porque el otro estaba lejos y he tenido suerte. Vale. El otro dónde está? Allí, ¿no? Venga, si me da tiempo de poner un par de trampas, ¿no? No me daba tiempo. No verá. No porque he puesto el pico. Venga, literalmente. El tiro. Vamos, 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 vamos. Ah, ya se ha muerto. Adoro a poco. Me ha venido mejor tirarle... Ahí. Y es que he de montar la trampa porque me he dado cuenta que le he puesto el pico. A ver, y aquí me hace falta el pico ahora mismo. Trapo de veneno, lino... Bien, perfecto. Y tenía un arma, ¿no? Que se habrá quedado por ahí bugueada, ¿verdad? No, no tenía arma. Y por aquí he visto el cofrecito. Ah, pues mira, pues tenía otro pico. Joder, pues mira qué sencillo. Mira, ¿tú por dónde vendas? Pues esto ahora mismo no lo quiero, pero... Lo voy a dejar por aquí. Ahora mismo. ¡Me cago en la leche! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¿Y qué tengo? Hemorragia extrema. Pierdes... Oh, madre mía, curado. Pues... Cuidadito con las trampas, ¿no? Por lo que veo. Me han dicho. Vale, por aquí sigue el camino. Y llevo esto por aquí. Esto, una beta. Vale. Entonces. El camino... Sigue... Ah, aquí hay un montón de basura. Vale, eso sí me lo voy a llevar todo. Mira dónde hay otra trampa. Mira. Vale, esto... ¿Cómo va? Mira otra beta. ¡Me cago en su padre! Esto está... Lleno de trampas. Subir. O más bien bajar. Oye, oye, como quita la hemorragia. Ahora, ahora. ¡Joder! No, por ahí, ¿no? Vale. No, eso sube, ¿no? Y esto imagino que bajará. No me ha sido ni un pelo, ha hecho. Me ha ido aquí otra vez. Vamos a ver. Subir. Ya, ya no me fío, ¿eh? Ya voy mirando... A cada paso, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Mira, hay una. Mírala. ¡Hostia! ¿Cuántos hay? ¿Tres ahí? Ajá, pues hay otra que me tu. Vale. Han sido facilitos. Tengo el champiñón. Me llevo esto y ya... Que vale dinero. Ahí está el otro. Yo voy a ir por ti. ¡No! ¡No! Ya sea. Ahí las vendas tengo en la mochila. Muy bien. Ahí las vendas. Siempre en el bolsillo. Al bolsillo. Todo así. Ahí. Perfecto. Y este que tenía... Vale. ¡Uy! ¡La trampa! Casi la piso. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Mirándolo solo ya... Con desconfianza. Vale. Esto parece... Vamos a ver... No me fío ya ni del... Ni ningún paso le doy. Vale. Esto parece... Desmontar. Ah, un petate. Yo no quiero petate. Yo no quiero petate. Me voy a soltar. Vale. ¿Y esto qué es ahora? ¿Bajar? No, no, no. Sube, sube. Y esto sube. Vale. Pero ya ni más camino posible, ¿no? A ver. Cuidado con la trampa. El único camino posible que veo es... Por aquí entonces. ¿No me queda otra? ¿Me voy a bajar? Vamos a ver. Había por aquí un camino, ¿no? Por aquí un camino. ¡Cojones! ¡Cojones! Vamos ya. ¡Cojones! Tú solo, tú solo conmigo. Ven, ven. Vale. Uno contra uno. Así sí. A ver. Ya tengo sobrepeso. Hostia. Me dejará. ¿Me puedo acercar al baúl? Y no me deja, ¿no? A ver. No llego, ¿no? No. No me atrevo. A ver. Voy a dejar por aquí cerca de la entrada. Voy a tirar todo el suelo por aquí. Vamos a ver. ¿A esto qué? Me dan 6 kilos, lo normal. Fuera. Fuera. De momento, lo dejo. ¿Y cómo estoy? Eh, dolor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No tengo nada, ¿no? No tengo nada, ¿no? Vale. Ahora, resistencia de los impactos, ¿no? Lo que me da, ¿no? Resistencia física, menos 25. Resistencia de los impactos, menos 25. Dos minutos. A ver. Tiene que tener algo por aquí. Otro T. Me da un T. Me tiene que contrarrestar. Algo mejor. Un poquito de agua. Vale. Y vamos a por el otro. Este parece un mago. Vale. Perfecto. Muy bien. Oye, pues está... Nada más entrar, todo lleno de enemigos, ¿eh? Está bastante bien este sitio, ¿eh? Y va con otro boletito. Este se me lo voy a llevar porque este se me voy a dar dinero por esto. Wow. Parece... Parece carillo. Bueno, vamos por aquí. Cuidadito con las trampas. Vale. Por aquí parece que no va a haber salida, pero me voy a comer una trampa seguro. Cuidadito con el suelo. A ver, esto... Me lo llevo. El camino sigue por aquí. Un cadáver. Escudo. Sí, para lino. Me llevo para hacer lino. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Es... A ver, aquí. Aquí. Y esto va a ser lino. Correcto. No está todavía muy gastado, ¿no? Aún aguanta. ¿Y qué más, qué más, qué más? Ah, llevo a hacer más trampas. Pues sí, piense trampas. Tenga suficiente. Que no me falten nunca trampas. Vale. Ahora esto. ¿Esto cómo va? Si llego así. Vale. Vale, de ahí. Ah, y tendría que bajarlo. Tendría que bajarlo hasta ahí para poder subir. Pero no va a bajar, ¿no? Me cago en la... Me cago en la leche, tío. Sigue por aquí, ¿no? Ahora, esto tengo que bajar ese ascensor de alguna manera. Así que el camino debe seguir por aquí. Pero esto va para abajo. Vale. Champiñón verde me lo voy a llevar. Pero eso está ahora cerrado. No, no se hable de aquí. Vale. Vamos a ver. Esto tengo que bajarlo. No sé cómo hacerlo. Y no me queda más camino posible. Es decir... Este no baja. Este sube. Y yo lo que quiero... Es que baje aquel. Hay que buscar la manera... Ah, espérate. He quedado un camino por olvidar. He quedado... ¡No! Seré gilipollas. Hay que ser azul normal, tío. ¡Ada! ¡El morraje, re! Ahí está. Me quedaba este caminillo por aquí. Vamos a ver. ¡Joder! Con las putas trampas. Ahí está correcto. Esta es la zona... Que imagino que abrirá la otra puerta. Aquella que hemos visto ahora mismo. Te lo juro que ya voy cagado. Vamos a ver. Si tiene que ser este camino. ¿Esto es una beta? ¡Sí! Voy bien, muy bien. Ya voy mirando... A cada pasito, ¿eh? Un muerto. ¡Uh! Esto no lo acepta, no lo sé. Piedra. Malagó. Sí. Y... Ceviche de ciervo. Ya tengo sobrepeso. A ver. Pues, 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 pues... ¿Qué tiro? Voy tirando cosas. Vamos a ver. Esto... Lo aprendemos. Y habrá que tirar cositas. No quiero, pero... ¡Uf! Pero bueno, tiraremos las armas. Es que estas dos pesan un montón. A ver, ahora vamos a dejar por aquí. Ya está. No es una pena, pero... Luego las podré recoger si queso... Y venderlas. ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto me ha dado! ¿Voy a poner trampas? A ver si viene un poquito. Comete esa trampa. Venga, cómetela. Venga, venga, eh. Ahora. Perfecto. No es tan difícil, eh. No es tan difícil este chito. A ver qué tienes. Vale. Muy bien. Joder, el susto que me ha dado, tío. Parecen piedras, pero luego... Aparece ahí de la nada un puto bicho. Vamos a ver. Con esto no puedo interactuar. Y tiene pinta que eso es otro, ¿verdad? Tiene toda la pinta que eso es otro. Y si... Por si las moscas... Lo sabía. Ahora, tío, ponenla. No, venga. Directamente. Venga. No esté difícil. Venga. Ah, ya me ha dado Perfecto No son Defendiendo bien Para que me comí ahí unas cuantas, en verdad Ahí, esto Un poquito de agua para recuperar La energía Perfecto, ahí, estamos constantemente Subiendo Nada mal, nada mal Nada mal, me gusta Y aquí Esto nos interactúa Vale Pues por aquí no hay nada más, entonces Por aquí no puedo interactuar No Ya está Aquí no hay nada más que hacer Matar a estos dos bichos Y la labarda champiñón Mira, voy a coger una A ver si me deja coger Eso Otra ya es demasiado peso, ¿verdad? Sí, otra ya es demasiado peso Me llevo una A ver si Pues por aquí no puedo hacer nada Tengo que Llegar allí enfrente Pero no sé cómo Y aquí la verdad que no puedo interactuar más Pues nada, vámonos A ver Entonces Voy a ir capitulando La trampa, cuidado Pero aquí había una Tengo que Conseguir Subir No sé cómo Y abrir esa puerta Por aquí había una trampa Tengo que me la como Ahí está Vale Esto no me lo quería Vamos a ver Si yo bajo Subo esto La pregunta es ¿Se mueven los dos sensores a la vez? No, ¿verdad? Si yo hago esto Si yo hago esto Baja Amigo Correcto Vale Ya he encontrado el juego de De poleas Vale Eso ya lo he subido Ahora tenemos que Venir por aquí Y Iba de boca Vaya Iba de boca Vale Ahora sí Ahora sí Cuidado trampas Nada Venga Eh What? No tiene palanca Entonces No puedo activar este Vamos a hacer lo mismo Con este de aquí A ver Lo suyo es que yo quiero Bajar Este hacia abajo No Me he perdido A ver Si yo Su Este Ahora lo bajo Y ahora lo bajo Otro vez Se queda ahí Y no he hecho Absolutamente Nada Se queda Donde estaba Yo lo que quiero Eh Jeje Me he tido a tirarme Pero no No seguro A ver A ver Vamos a ver Yo quiero subir Ahí arriba Pero no me deja Porque no hay palanca Para activar esto Entonces Estoy muy perdido Y si me tiro Me he tirado Ya lo he hecho A ver si Eh Voy a morir Voy a morir Porque soy imbécil Pero voy a morir Te juro Que pensaba Que había Hostia Pues aquí Habrá cadabra Vale Volvemos aquí Otra vez No es nada Otro vez para arriba Otro vez para arriba Vale Vale Vamos a dejar ese así Porque eso lo que Tienes que hacer Es bajar Este lo vamos a bajar Otra vez Oleta Va a bajar Vale Este Ahí vale Vale Ahora lo que tengo que hacer Es Esto Para que suba Hacia arriba Y ahora este Debería Otra vez subir Bien Ahora sí Ahora sí No se va a llevar Al otro lado Ahí Cuidadito Que no pise Ninguna trampa Amigos Vale 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 Ahora tengo que Hacer que este Suba otro Más Joder Menudo puzzle Ahora tengo que volver otra vez Pues nada Volvemos A ver Vale Ahí está Ahora está arriba El paso Está comunicado Vale Ahora sí Debería Bien Ya tengo que volver Claro Mismo modo Esto sí Y esto sí Casi agotado ¿No? Casi ¿No? Aún puede Vamos a gastar entero Vamos a beber Un poquito de agua Tengo la energía Ya Me haría falta Echarme una siesta Pero bueno Vamos a seguir un poquito Para adelante Ahora sí puedo pasar Correcto Vale Aquí no hay nada Y esto No es nada ¿No? Vale Hay una trampa Se ve Y Dime que sí Cámaras confluyentes Hemos aparecido ya aquí Vale Estamos No sé dónde estoy Vale Veo dos caminos Hacia arriba Y hacia abajo No sé Cuál es el correcto Este Creo que me llevará A la zona Ahí estoy Escuchando algo Vale Voy a seguir Por arriba Voy a coger El caminito de arriba Porque ahí veo Una puerta Ah Pero no se puede No se puede pasar Muy bien No se puede pasar Entonces es este camino Por cojones Vale ¿Y cómo llego yo? Vamos a empezar Por aquí Por la derecha Mira aquí está la puerta Vamos a coger esto Y esto Y antes de entrar Voy a ver Aquella zona Vamos a ver Yo me corriendo Sin mirar el suelo Muy bien Mira aquí hay algo Calaver Uh Si Esto Ya lo sé Esto me lo voy a llevar Vamos a restaurar La puerta especial De que son eso Quiero restaurar Una buena cantidad De energía Y una gran cantidad De salud Vale Y esto me lo llevo Para hacer el lino Porque ya Aunque ya esas fotos Las tengo Pero Lino 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 Lo quitamos ya Perfecto Ah No se puede hacer lino Con esto No puede hacer lino No Pues Tengo sobrepeso Pues No lo quiero A la basura Eh Perdón Aquí Le he dado Vale Pues Lo soltamos Fuera Ya está Y A ver Por aquí Por aquí Por aquí Antes de llegar A esa zona Quiero explorar Más champiñones Estos vienen bien Para hacer pociones Me cago en la Posta Ese que susto Me va a dar eso Qué susto Vale Eso Hostia 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 Y es que no veo Me va a matar Me va a matar No lo veo ¿Dónde estoy? No puedo salir No puedo salir Me cago en la leche Me cago en la leche No veo nada Tío Pero por lo menos Que tenga todas mis cosas Por favor Parece que sí ¿No? Tengo mis cosas ¿Tú quién eres? Habla con el tercer guardián Saludos Soy el guardián De la línea ley ¿Tienes alguna pregunta Sobre el arte De la magia visitante? ¿Qué es el maná Y cómo haces Para controlarlo? Voy a enseñarme la magia Me he fijado Que la mayoría De los magos No usan Cascos pesados Que se debe El maná Es la energía Que fluye Por todo el mundo Cuando existe Con una relación Adecuada Podrás usarlo Para lanzar hechizos Y obligar al mundo A devolverse En tu voluntad Por si solo La mayoría De los hechizos Tienen poca potencia Pero su poder Se hace patente Si la combinas O lo utilizas En la consecuencia Ritual correcta Comer es una alternativa Muy recomendable Para recargar Las reservas de maná Sobre todo Cierto vegetal azul Que lo cierto Es que he enfermado Un poco De tanto comer Con la técnica Adecuada También podrás Sostener maná De las almas Arrantes Puedes descansar Para recargar Tu maná Pero ten cuidado La capacidad Máxima de maná No se puede Mantener Mediante la concentración Total Si duermes Tratarás un tiempo Para poder volver A disfrutar De tu reserva De maná Al máximo No en vano Una mente dormida Pierde toda la conexión Con el mundo real Guay No tiene magia Quiero mi mochila Mochila Potaje de maná Vale Quiero mi mochila Segundo guardián La magia La magia es el arma De los guerreros paciente No puede lanzarte peligro Y liberar hechizos A tu antojo Debes clarificar Tus ataques Y conseguir tener Ventaja En todos los combates Nunca olvides Que los hechizos Se han de usar Recomisión correcta Vale Esto para quien Quiera magia Le voy a interesar Lo que quiero es mi mochila Tiene muchas cosas ahí Vale Aquí no hay nada Vale Imagino que esta es la zona Así que estamos Estamos donde la magia A ver Vamos a hablar con todo Siempre me gusta venir aquí Me voy a demandar Mientras corre por la montaña Guay Si quiero usar la cocina Pero quiero mi mochila No hay que dejarse Que dar con el bichito Que él Tiene toda la pinta Que está con el bicho Voy a hacer una cosa Aquí puedo dormir tranquilo Sin que me hagan emboscadas Si Aquí No hay peligro ¿No? Pues voy a dormir Un montón Y voy a reparar El escudo seguramente Un poquito menos Yo creo que 5 y 5 Está bien Bien Ya estoy descansado Lo que tengo ahora Es hambre Pero no tengo nada De comida aquí ¿No? La comida Tengo en la mochila Y esto ¿Por qué ya me la voy? Ya lo sé ¿No? Pues ya está fuera Tengo la comida En la mochila ¿Y dónde está Mi mochila? Parezco pocholo Vamos a ver Por aquí Vamos Vale ¿Mi mochila? Mi mochila Oh, sí Que alivio Comer, comer, comer A ver Tenía Esto Perfecto Me ha pillado el bicho Con el sobrepeso En la mochila No podía ni correr A ver A ver Yo quiero Esto fuera 23, 12 27, 14 Está mucho mejor Hombre Va a parar Y esto Lo quitamos No sé qué hacer En la mochila En el bolsillo Pero vaya Esto a la mochila Eso está muchísimo mejor Y en la mochila Me sobra mucho peso A ver si hubiera aquí Un mercadero O algo A ver Voy a llevar cositas A la mochila Al bolsillo A ver Por cierto Espérate El farol Lo vamos a recargar Ya Vale Perfecto Ahí podía hacer Cosas No Vamos a hacer Unas cuantas Vendas Perfecto Me queda Un poco de lino Y ahora Voy a pasar La comida Los tés Al bolsillo Que los tenga A mano Un poco más Esto Me voy a comer Yo uno Ahora mismo Que vaya subiendo Sí Perfecto Y ¿Qué más Al bolsillo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto Esto Se va a hacer lino Con ello ¿Y qué más Vaya a mandar Al bolsillo? ¿Puedo moverme? Sí Uh Muy poco Así puedo pasar Dos kilos Aunque sea Coño Esto Literalmente Fuera Vale Algo más ¿Algo más Que pueda destruir? No Vale A ver Hola ¿Quiero comprar algo? No Quiero vender Muy bien Esto Para ti Para ti Para ti ¿Qué más? ¿Qué más te voy a vender? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A corazón Tengo sobrepeso Sí Un segundo Es que tenía esto Fuera del equipaje Ahora sí Estoy bien Ahora sí Ya ve Vale Esto Sí Bueno Ahora lo arrancamos Vale Voy a vender más cositas A ver Tanta comida aquí Plata Conserva Todas las propiedades Y restauración Demandá Esto Para ti Los besitos Me van a quedar Porque me hacen Los besitos Para las pociones De vida Quiero salvar Buena cantidad De energía Y una buena cantidad De salud Esto Me lo quedo Y esto Lo vendo Se me está pudriendo Y esto Lo vendo también Ah Que me quita Esto Para ti Esto Para ti Siete piedras De maná Madre mía Que bien El rubí También para ti El zafira También para ti Esto Lo necesito Y esto Me lo voy a quedar Porque creo Que se puede hacer algo Con ello Esto También Para ti Esto Lo necesito Y Creo que Ya está Ya Tú Tienes Esto Va a vender A ver Dime que lo tienes No tienes La receta De Barniz Eterio Me cago Es lo que necesito Es lo único Que necesito Es eso Pero vendes Para lo menos Barniz Poción Astral No vende Nada Necesito Aprender Esa habilidad Ese barniz Bueno No está Mal Bueno Mira Antes Voy a comprarte Dos Ah si Perfecto Me he comido Espeso Pues ya está ¿Cuánto de oro llevamos? Ya llevamos Siete de oro Setecientos monedas de plata En realidad Muy bien Muy bien Y de Sobrepeso Ahora Podría coger las alabardas Y vendrías otra vez Vale Y este hombre Imagino que es el que nos A ver He venido Llevo un tiempo sufriendo Que sabré que se iba a ganar Alguien como te hiciera Para la magia Si desea Para la magia Pero tendréis que entregar algo Debes entregar Salud y energía A la línea ley La cantidad que se sigue Se te será De vuelta En forma de maná Medida bien La cantidad de salud Y energía A la que le lanzarías Ya que nunca la podrás recuperar Tras requerificarla Para obtener maná Al desbloquear el maná Aprenderás también Tu primer hechizo Chispa Puede aparecer poca cosa Pero puedes conseguir Efectos mutentes Si lo minas Con otros hechizos Y componentes Vale Es decir Tendríamos que venir aquí Y tractuar Vale Y esto es lo que nos puede dar Es decir Si yo por ejemplo Maná Va de 20 en 20 Un punto me da 20 puntos de maná Pero me resta 5 y 5 De energía y salud Vale Por ejemplo 5 serían 100 de maná Me quedo en 100 de salud Y 75 de energía Pues oye Me lo estoy pensando Me lo estoy pensando Yo quiero ser guerrero Pero tener algo de magia ¿Cuánto es el límite? Puedo ponerme aquí Hasta 10 No Voy a poner hasta 10 200 de maná 75 de salud Y 50 de energía Va es pero muy 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 Justico Si me quiero poner poquito No Yo quiero toda la salud Y toda la energía posible Yo no quiero ser Para este mago Para mi segunda partida Si quiero ser mago Y lo quiero hacer bien Aquí quiero Repartir hostias Habilidades Habilidades tochas De guerrero Vale Podéis Sois libres de hacer Con vuestro personaje Lo que queráis Yo Principalmente no quiero magia A ver este tío El quinto guardián Inicia Inclina de la cabeza En el señal de respeto Puesto que has llegado Al final de una línea ley Es el lugar En el que el mismísimo mundo Te bañará con su poder Siempre y cuando Le hagas hueco Para recibirlo Abrirte al maná Supone abrirte al fluido En nuestro mundo Usar la magia Supone obligar al mundo A que cumplas tus deseos Si dominas la magia Dominarás el flujo Que le suena En el interior De todo el mundo De todo el mundo Ay perdón Un segundo Me voy a frenar los moquillos Corte de estrellitas Ahí No se ha escuchado Ahí mi trompeta Ojo Pues nada Pues ya sabéis Donde queréis venir A usar la magia Es muy sencillo ¿Vale? Por cada Punto Que Que Sacrifiquéis Serán Veinte De maná Por cada Cinco puntos De vida Mira Justo aquí Veía muerto Cinco de vida Y cinco de energía Y lo que voy a hacer es Tengo algo pendiente Por aquí ¿Vale? Que no sé dónde está Vale Yo con este tío Tengo algo pendiente Pero no lo veo Cuchi 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 Ahí está Vale De momento no me ha visto ¿O viene ya? Vale 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 ¿Viene o no viene? Lo que voy a hacer es Vamos a poner trampas ¿Vienes o no vienes? Espérate A ver si me dejas poner Amo el cabrón Aquí viene Aquí viene Aquí viene con nosotros Vale Pero mira Es muy buena zona Vale Es muy buena zona Para luchar Aquí viene Voy a luchar contigo Pero A ver si se despista Un poco Lo suficiente ¿Se ha despistado? Sí Vale Ahora lo que voy a hacer es Aumentar mi resistencia Vale Y vamos a poner trampas Las voy a poner por aquí Voy a hacer que suba Venga Otra más Y voy a quecer A ver No me dejas ponerla Venga Un huequecito ahí Vamos Ahí ¿Viene? Sí Ya viene ¿No? Antes de nada No, no Sí Ya viene Venga 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 D Tranquilo Ven aquí Ven Ven Venga 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 Cúrate ya que tienes hemorragia, cuírate, cuírate, cuírate. Es turillo eh, me ha sacrificado un par de veces que me veo invocado simplemente por seguir el combo. ¿Qué me das? Oh, vaya mierda, perdón. Bueno, me llevo esto. Ya está niño. Y no me dejé nada ahí abajo, ¿no? En la zona de exploración. Pues nada. Pues no estará salido por aquí, ¿no? Recogerme a la voz. Vale, un segundito. Por aquí se sale, pero yo lo que quiero, yo siento que me he dejado algo atrás. Voy a un segundito a mirar una cosa. Porque vi una puerta que no hemos pasado. Que estaba cerrado en el sentido contrario. A ver, no es por aquí, ¿no? Aquí no voy a nada más, ¿no? A ver. Algo para darle, recoge. Aquí pescado, pero... Aquí, agua, venga. Y siento que me he dejado algo. Vale, esto es por aquí, nada. A ver. Aquí no hay nada. Y por aquí no hay nada. No hay nada. Solo el cofre, que ya está vacío. Aquí. Aquí hay algo. Mete de paladio. Esto me sirve para hacer la armadura. Menos mal que lo he visto. Eso lo necesito para hacer la armadura. Y es una beta. Es decir, puedo venir aquí para otras veces. Vale. Porque me sirve para la armadura que tengo puesta. La del cuerpo. Me falta hacer las botas. Y el casco. Y el casco. Y cada parte de la armadura. Y cada parte de la armadura pide una pieza de paladio. Vale. Pues ya hacemos una dinamita. Me viene de lujo. Ay, por cierto. Esto me lo llevo. Voy a intentar coger todo lo que me ha faltado para venderlo. Y por aquí yo no he entrado, ¿no? No, por aquí no había entrado. Vale. Vale. Esta es la zona que yo quería explorar. Que estaba cerrada por la puerta. Amigo mío. Vale. Voy a matar a aquel primero. Voy a matar a aquel primero. Voy a matar a aquel primero. Ahora se está curando, ¿no? Me va a costar más trabajo de la vuelta, ¿o qué? Venga. Ahora tú. Un poquito de energía. Un poquito más de vida. Y de energía. Ahora. Tres contra uno. Tres contra uno. Yo creo que lo solven todo bastante bien, ¿eh? Madre mía. El recurrio de la poción. Vale. Mira esta calavera. Qué bonita hay. Vamos a ver. A repeñar. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo todo. Ya tengo sobrepeso. Vale. Aunque ya estamos petados, ¿no? Oh, espada. Esto me va a dar más dinero que por las... Alquimia. Poción de niebla. Mmm. Algo nuevo. Resistencia. Todo. Esto si me voy a llevar todo. Y esto me voy a llevar todo. Y... Y... Vamos a tirar. Esto me da 5 de azor cada una. Así que... A poco me voy a morir por ellas. La que más pese. A dos pesa igual, ¿no? Soltar. Y... Soltar. Ya está. La espada creo que me va a dar más dinero por ella que por los báculos. A ver. Aquí tiene que haber betas. Esto picando aquí. Picando piedra. Por ahí no hay nada más. Aún así, sigo teniendo sobrepeso. Eeeeh... Pa pa pa. Cascado ahorita ya lo sé. Esto fuera. Y esto lo prendemos. Y... ¿Puedo pasar algo a la mochila? Sí. Puedo pasar algo que sea de 2 kilos a la mochila. Bueno, esto lo puedo... Si las botas... Fuera. Combinación normalidad. No me deja. No entiendo. Vale. Pues espérate. Las venderé. Pero voy a pasar... Es que sigo teniendo esto. No lo he tirado, ¿no? Pero bueno. Voy a buscar algo que sea... Esto no lo quiero. Esto... Sí. Fuera. Y esto... No, en verdad... Pásalo a la mochila. Le voy a pasar al bolsillo. Igual que... La carne negruda la voy a pasar al bolsillo. Porque me haría falta hacer raciones. De hecho las puedo hacer ya, las raciones, ¿no? De viaje. Sí. Vale. Correcto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya me he quitado peso encima. A ver... Bueno, pues todo esto parece... ¡Epa! Hola. ¿Vas a abrirlo? Vamos a ver. Vale. Hay que dar un toque. Hay que dar un toque. Ahora. No lo esperaba. No lo esperaba. Pues... A ver... La mazmorra sigue por aquí. No tengo muy claro hacia dónde va a llevar todo esto. Vale. Vamos a ver. Vamos a dejarlo aquí. Lo voy a dejar ya. No creo que esta mazmorra dé para mucho. Vale. Será muy más pequeña de lo que yo imagino. Vale. Pero por lo menos la voy a terminar. Yo creo que la voy a terminar por en cuenta. Porque yo creo que será hasta el final. Y será la otra entrada. Porque había dos entradas. Esta es una y la otra es la de arriba. Vale. Y la terminaré por en cuenta. No creo que vaya mucho. La terminaba en el siguiente capítulo. Y lo siguiente que vamos a hacer es que me voy a ir al norte. Porque en el norte. En donde estaba el paso del fantasma. El paso del fantasma. Más arriba. Eh... Donde está la... Torre del... De los vientos. Había una mansión. Y justo abajo había como una puerta de un sótano. Que me había ganado a mazmorra. Voy a ir a explorarla. Si veo que es interesante. La grabaré. Y seguiremos con... Yendo al sur. Vale. Lo he dejado atrás. A ver si hay algo que... 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 Que sea interesante. Iremos hacia el sur. Vale. Hacia la fortaleza. Y hacia... La fortaleza de los bandidos. Que también ira al sur. Yo creo que ya con todo eso. Bueno. También me queda una zona. Ya... Podremos ir a... A... A lo que es a... 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 Yo creo que estamos bastante... Ya... Podidos. Es decir. Estamos haciendo bastante bien. Y aparte he conseguido una piedra. Que me va a hacer otra... Otra pieza de armadura. Bastante tocha. Por lo que... Mmm... Vamos muy bien equipados. Tenemos una buena arma. Vamos ya... Muy buenas malidades. Lo que tengo que conseguir son habilidades... De combate. Vale. Rollo como las que tengo aquí ahora mismo equipadas. Vale. Para mi maza. Y para... Buffarme. Eh... Así que chicos. Espero que... Espero que ya os... Verdad. No sé hablar. Lo siento. Es que no puedo hablar. Es que no se puede hablar. Espero que ya os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Así que un saludo. Mi nombre es Aizor. Si os ha gustado darle un like. Chao.